En los alrededores del estadio Atanasio Girardot, las inconformidades se hacen notar por cuenta de los vecinos que están cansados de que los hinchas alteren la tranquilidad de sus barrios. La situación es tan complicada que en algunos sectores los avisos de se arrienda y se vende comienzan a ser frecuentes. El problema es que los episodios entre hinchas cada vez alejan más a los eventuales compradores. Los operativos que la policía monta en los partidos de fútbol están cumpliendo con su objetivo, que en el estadio no haya alteraciones en el orden público. Sin embargo, en los barrios aledaños es donde se siente el problema, porque los hinchas hacen de las suyas hasta donde el operativo no llega. Se orinan en las puertas de las casas, fuman marihuana, sale uno al balcón y se entra borracho. Eso es un problema, es un problema. Los fines de semana ya uno le da como pérdida salir al balcón cuando trae el niño uno por los partidos de nacional. No se trata solo de las peleas. Barrios que tradicionalmente han sido residenciales ven alterada su tranquilidad por cuenta de los desmanes, producto del consumo indiscriminado de drogas y alcohol, y que han generado que muchos vecinos decidan buscar nuevos vivideros. Los vecinos aplauden la labor de la policía en el estadio, pero le solicitan a las autoridades que presten más atención en los demás sectores, porque allí es el nuevo territorio donde se están librando las peleas entre hinchas.